Buenos días, agradeceros una vez más aquí vuestra presencia. En el día de hoy estamos aquí para la presentación de Anaba como nuevo jugador de nuestro Linares Deportivo para la temporada 2018-2019. Anaba es un jugador que lleva desde el primer día con nosotros. Como sabéis, pasó un periodo de prueba y rápidamente nos dimos cuenta de que tenía que estar con nosotros. Un jugador que actúa en la posición de central, ocasionalmente también la puede hacer de pivote. Un jugador que conocía el fútbol de nuestro país, tuvo alguna aventura por Madrid en el Leganés B, Tomelloso también y sobre todo el fútbol de Castilla-La Mancha. Posteriormente tuvo que volver a su país por cuestiones personales y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Muy contento de que esté con nosotros, muy agradecido. Él desde el primer día ha puesto toda su fuerza para estar con nosotros y la verdad es que se lo agradecemos. Es encantado de que esté aquí con nosotros, Anaba. Y bueno, a partir de ahora os dejo con él, con las preguntas que queráis hacerle, él lo responderá y si tenéis alguna para mí, pues igualmente. ¿Esperabas un mes estar aquí en Linares y estar viendo esta película en el mundo del fútbol? Sí, por ejemplo, cuando ya está aquí, ahora tres semanas, ¿no? Sí, sí, yo estoy aquí, yo estoy mucho contento, yo estoy mucho contento con mis jugadores, mis directivos, mis agentes también, yo estoy mucho contento y mucha confianza también. ¿Qué tal viste el debut aquí en Linarejo, rodeado de la sección, en el partido de presentación ante él? Sí, 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 es muy buen partido, ¿cómo se llama? Es mi primer partido en casa, yo estoy muy contento con la gente, encima la gente grita muy bien porque nosotros llegamos en casa, es así, fútbol es así. Yo creo que nosotros llegamos muy bien, yo creo que nosotros llegamos muy bien también, ¿sabes? Es así, ya está. Yo creo que nosotros, nosotros quiero ganar en la liga, cuando nosotros llegamos en la liga, vosotros, los jugadores, la gente, todos, 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 ¿cómo se llama? Eso va a tener mucho contento para subir al club, ¿sabes? El ascenso. El ascenso. El ascenso. Muy bien. ¿Qué tal, la compañera, cómo te hablas con las noticias? Bien, mis compañeros, todos, ellos muy buenas personas, muy buenas. Ellos hablan con yo bien, cuando yo no entiendo algo, cuando yo digo, ¿qué dice el mister? Ellos dicen, el mister dice, A, B, ¿sabes? Así es. Música